variedad sintonía manejada con la biotecnología de dipro esto es el éxito de la aplicación de procuaje con edifos y edifite engorde radicular con madurofid radicular esto es una maravilla esto es todo un éxito de manejar una variedad con un genotipo excelente y un fenotipo magnífico gracias a la biotecnología de dipro